Y continuamos ahora con un nuevo caso de recuperación en Top. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, Claudio. ¿Cómo te va? Y vamos a ver el caso de una persona que sufre un accidente, ¿verdad? Sí, digamos que Alicia tiene un accidente hace 10 años. Y hay quebraduras. Acciente de auto. Exactamente. ¿Qué sucede con el tiempo? Eso se va empezando a ver en el cuerpo. Entonces empiezan los dolores lumbares, empiezan los dolores de rodilla, dolores cervicales extendidos a los brazos. Y ella incluso decía que tengo los brazos inútiles. La mandan a hacer fisiatría. Y como el marido ya estaba trabajando con nosotros hace 8 meses, digamos que nos la manda. Ahora lo que vamos a ver son sus primeros 5 sesiones dentro de la terapia. ¿Ella tuvo un accidente automovilístico junto con su esposo, Iván? No, no, no. Son historias separadas. Pero claro, si las secuelas aparecen al tiempo, en algún momento, siempre empiezan. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces Alicia. Mi nombre es Alicia y me dolía mucho la cervical, acá en el cuello y el brazo. Había ido a un traumatólogo, me mandó fisiatría y no fui porque la vez pasada cuando había ido me habían quemado el cuello. Entonces mi marido me mandó acá. Y de acá, este, gracias a Dios, en pocas secciones, porque son pocas todavía las que hice, me mandaron 12 y tengo 5 hechas. Y se me fue bastante el dolor. No te digo de que, oh, se me fue, pero ya por lo menos antes no podía tejer y ahora tejo y el brazo no me duele. A pesar de que yo tuve algún accidente y todo hace 10 años atrás, tuve doble fractura de sacro. El sacro se me mejoró mucho. La ingle también tuve fractura y se me mejoró al caminar. No me duele tanto. Y me siento más cómoda. Juego con mi nieta, me arrodillo, me siento en el suelo y todo. Y para mí es la felicidad más grande. Poder jugar con ella y con mi nieto de mi marido fue la gran bendición. Sinceramente, él caminaba 20 metros y se tenía que sentar. A él le dolía la parte de acá de la pierna. Y sin embargo, viniendo acá, se fue recuperando, se fue recuperando. Lógicamente que también fue a pileta, como yo también hice pileta. Pero después era del nervio oseático que le atacaba toda la pierna. Y a él, gracias a Dios, ahora puede ir caminando. Y no te digo que va a toda carrera, pero puede caminar. Antes, cada 20 metros se tenía que sentar. Mi marido hizo 12 sesiones, seguida. Después, le dio un mes la doctora. Vino, hizo dos. Después, le dio dos meses. Hizo dos sesiones, o una doble, creo. Y después, estuvo seis meses sin venir, casi. Y ahora lo vio la doctora y le dio una sección más, tanto como para reforzarlo. Pero, sinceramente, lo cambió. Ahora puede caminar, no podía ni moverse. Bueno, maravilloso lo del marido. Y, bueno, lo de ella, al no ser un desgaste natural, ser fruto de un traumatismo, siempre a veces cuesta un poquito más, ¿no? El proceso de artrosis ya está, tenemos que trabajarlo. Pero, bueno, fíjate que son las primeras cinco sesiones y ya estamos viendo resultados. ¿Qué significa? Que es del paciente promedio. Porque nosotros, al promedio, es hacia la sexta sesión, ver que el paciente ya empieza a sentirse mejor. Necesitamos esas dos primeros semanas. Y, ¿viste cómo se mueven los pacientes? Primero viene el marido y ahora la tenemos a ella. Así es. Bueno, y con una recuperación paulatina, lenta, que va hacia un buen destino, un buen camino, un buen final. Exactamente. Bien, vamos a dar direcciones y teléfonos. Bueno, estamos en Rosario, en Santiago 1579, y nuestro teléfono es 426-0567. Y en Villa Gobernador Galvez, el MITRE 1582, y el teléfono es 317-2233. Bien. Bueno, Manuel, muchas gracias. Nos vamos a encontrar muy pronto con otro caso. Un gusto, Claudia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.